Por fin Alfred encontró la melodía que identifica a esta bohemia, mi hermano. Cuestión de tiempo, bebé. Algún día será. Bueno, hoy es un lunes especial y queremos traer un artista que reside en Puerto Rico y que nos visita en otra faceta en el día de hoy. ¿Usted lo conoce? Bueno, claro que sí, bebé, que usted sabe que yo soy jovencita. Aguántate. ¿Usted lo conoce? Le pregunto, ¿usted lo conoce? Claro que sí, bebé. Ok. ¿Su discografía? La discografía le toca a los... Ah, bueno. ¿Y usted lo ha bucleado a él? Por supuesto que sí. Ok. Yo quiero entonces que la juventud sepa que es un cantante de primera, que estuvo primeramente con Nando Galán, los hijos de Puerto Rico, con su propio grupo. Y yo sé que hay una joven que está ahí. Venga acá, joven. Eche para acá, joven. Yo sé que está ahí. Esto es en vivo. Esto es en vivo, la gente sepa. ¿Cómo está? Vamos a decir de verdad que... ¿Cómo está usted? What's your name? Alondra. Alondra. Ok. Alondra, ¿usted conoce a ese caballero que va a cantar en breve? Claro que sí. ¿A usted? Ah, pero mira, me ha sorprendido. No, ya está muy preparada. Ah, ya vino preparada. Conoce a este cantante. Es una estudiante de comunicación que se encuentra por aquí visitándonos. Porque esto es una plataforma, darle oportunidad al talento joven cuando viene a ver, también se inserta en Bebeto TV. Eso depende de las condiciones y de la actitud de ella para marcharla a este medio. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Claro que sí. ¿El rostro sí? Sí, Bebeto. Está muy bonita ella. Ok, ok. ¿Cómo está usted? What's your name? Alondra. Alondra. Ok. Alondra, ¿usted conoce a ese caballero que va a cantar en breve? Claro que sí. ¿A usted? Ah, pero mira, me ha sorprendido. No, ya está muy preparada. Ah, ya vino preparada. Conoce a este cantante. Es una estudiante de comunicación que se encuentra por aquí visitándonos. Porque esta es una plataforma, darle oportunidad al talento joven cuando viene a ver, también se inserta en Bebeto TV. Eso depende de las condiciones y de la actitud de ella para marcharla a este medio. ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿Dónde usted estudia o estudió o sigue estudiando? Bueno, yo soy estudiante de término de la Universidad de OIM. Soy locutora. Y pues nada, aquí. Ah, mira que bien, mira que bien. Oportunidad. Y se ve bien, dice Puti. El rostro sí. Sí, Bebeto. Está muy bonita ahí ya. Ok, ok. Entonces, Lorena, vamos a presentar esta actitud inmediatamente porque el tiempo apremia. En un modo diferente. Él es un cantante de merengue, pero viene a ser una bohemia especial acompañado del maestro Freddy Valdés y de su hijo. Yo quiero que sean las mujeres que se encarguen de esto. A ver cómo ella se pasa la bola una a la otra y la otra la donquea. Mire, es el mío, mire. Es el mío. Bueno, déjame yo irme adelante para ver si cojo en primera voz, la verdad, en base, pues la primerita. Y yo digo que es tan mágico ver cómo artista, como el que viene a continuación, puede seguir conectado con el público de ayer y de hoy. Y que esa voz aún la mantiene intacta. Claro que sí, llevando buena música a sus hogares. Un programa de entretenimiento familiar. Y inicia la música romántica con Omar de Morici. Sí. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! No queda nada, no queda nada, observa aquel recuerdo de mi vida cuando me decías que me amabas y ahora todo, todo quedó en nada. Y no vacío, papel firmado, sala de edificio, separados, ahora solo estamos, separados, no hay nada que nos unan, ya todo está firmado y ahora solo estamos. Separados, no hay nada que nos unan, separados, tan solo quedan ya recuerdos de un pasado. La voz impecable de Omar de Morici en vivo. Quedan todas las promesas, todos los juramentos que hace tiempo nos hicimos tú y yo. No queda nada, nada, y ahora ya se pierden las vidas y somos como extraños al mirarnos. Hay separados, separados y cercanos. No queda nada, nada, y ahora solo estamos, separados, no hay nada que nos unan, separados. Ahora nos perdimos lentamente, ya todo está firmado. Gracias. Bueno, qué interpretación. Dame un ching solamente del piano y ese tema, y ese tribillo, Omar, ahí. Dale, Freddy. Si, separados, ahora solo estamos, separados, no hay nada que nos unan, ya todo está firmado. Y ahora solo estamos, separados, no hay nada que nos unan, separados, tan solo queda ya recuerdos de sabana. De sabana de la mar para el mundo, en vivo, romántico, Omar de Morici, acompañamiento, Freddy Valdés y su hijo, dame el otro, Omar. Este tema se lo quiero dedicar con mucho cariño a mi sobrino, a Lessi Javier de Morici, a quien quiero con la vida. Estuvo celebrando su cumpleaños, el sábado, a todo dar, allí hubo llanto, muchas cosas lindas. ¿Dónde, Omar? En lo que era el quinto centenario, en Crown Plaza. Ah, en Crown Plaza. Estamos allí, junto a Mochi Capricho, un evento maravilloso. Y también quiero saludar a la futura regidora de Sabana de la Mar. Mi amiga. Mi sobrina. Ajá. Para que respete. ¿Cómo se llama? Mercedes Javier de Morici. Messi, cariñosamente. Dámelo un camarazo a Mechi, ¿dónde está la cámara ahí, Eduard? Ahí está Lexi. Ahí está Mechi, la próxima regidora, hombre, de Sabana de la Mar. Ahí está Albert Dolly. Dándole un camarazo, que nunca cae mal, a la próxima regidora. Omar, mete mano. Amor romántico. Me dijo adiós sin rencor y vuelvo a ser ave de paso después de este fracaso. Me dijo adiós sin lágrimas, busco y no encuentro la razón de esta preparación. Y sin embargo me grita el alma, mete ya, y aún estás a tiempo de encontrar un nuevo sentimiento que te haga olvidar. Porque el amor así cuando quiere y después vive lo que puede y no hay nada que hacer para detenerte. Ni diciéndole quédate, ni diciéndole vete. ¡Aplauso al maestro Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy Valdés! Ahí está en el piano. Nos vamos para atrás, Freddy. Ahí está, junto a Mar de Morisi. ¡Marquelo, maestro! Vamos a hacer un pedacito de un tema. Yo quiero decirle gracias a nuestro amigo y hermano Bebeto por siempre valorar y respetar nuestra música. Hoy no estoy para nadie, quiero encontrarme sola. Cuando recuerdo inquieto de mi amor que ya se fue, quiero escuchar el disco, su tema preferido, recuerdo de una fiesta donde la conocí. Hoy no estoy para nadie, que nadie me consuele, ni venga a visitarme, hoy quiero recordarla, es el aniversario de nuestro inmenso amor. Hoy no estoy para nadie, que nadie me consuele, ni venga a visitar nuestros compayazos, ni venga a disfrutar. con falsas alegrías hoy que quiero llorar hoy no estoy para nadie que moleste mi sobra que me engañe una historia de besos olvidados y que me interrumpa con falsas alegrías en Sabana de la Mar una exclusiva mi hermano Omar de Morici buenas tardes Omar buenas tardes Bebeto gracias por esa gran oportunidad que me da para llegar a ese público maravilloso quiero destacar y distinguir siempre ese cariño y ese respeto que siempre ha demostrado para este humilde servidor gracias Omar, la presencia también de Alexis y la próxima regidora de Sabana de la Mar además de mi amigo Freddy Valdés y su hijo Alfred que siempre cuando lo llamo están prestos para este espacio Freddy, mucho cariño también para Alfred toda la familia Valdés siempre está con nosotros mira Omar háblame de tu tema nuevo primeramente, tu tema nuevo bueno quiero decir que este tema fue un regalo de unos músicos de aquí hermanos que pues son admiradores de este servidor y me dijeron maestro búsquese un tema que queremos hacerle un regalo y yo digo como así David Vaz Chira y todos esos muchachos Rosario Yendry en el estudio de David Vaz me hicieron este objeto, este regalo y yo agradecido con Dios porque esos son los premios que uno no está esperando así que para esos músicos maravillosos bendiciones es un tema que se hizo con mucho cariño y esperamos que le guste dame un chido ese tema los nuevecitos de Omar de Morici cuando te sano que no resiste el dolor quisiera estar a tu lado pero espero en Dios volverte a peguer y aunque le contesto en este gran amor no dejo de ver pensar aunque le guste estoy en este gran amor no dejo de pensar no imagina lo imposible que es vivir así el tema Luis Miguel de la Marga mi rinconcito no vives a nadie en tu amor porque puedo morir no vives a nadie en tu amor porque puedo morir bueno ese tema lo vamos a estar colocando en la programación de Bebeto TV y también de Bebeto Televisión así que Alexi voy a hacerle un videíto bueno a ese tema para colocarlo aquí y subirlo a la plataforma digital porque está bueno Omar te felicito hermano gracias arreglos David Bass David Bass verdugo esa gente linda que hicieron ese maravilloso regalo a este servidor así que agradecido con ellos y contento porque creo que hicimos un trabajo muy bonito bueno ahí que está Puti Pérez el eterno propietario de los hijos de Puerto Rico y amigo personal de Morici disfrutando de esta presentación de su pupilo le acabo le acabo de decir a Puti a Jesús Pérez sí que parte de lo que es Omar de Morici hoy se lo debo a él ay que bueno el talento Dios te lo da la oportunidad te lo dan los empresarios en aquel momento yo llegué a Puerto Rico nadie sabía quién era yo yo comencé con Nando Galado muchachito sí fantástica la cita llego a Puerto Rico y le dicen a Puti oye Puti hay un muchacho rubio bonito que está en Puerto Rico y no está trabajando dice Puti vamos a buscarlo Jesús Pérez llegó a un carro que yo estaba hasta asustado digo y qué es esto me dijo tú eres de Morici Omar sí vamos allí iba asustado y me secuestraron esta gente y ahí arrancó la carrera de los hijos de Puerto Rico con Omar de Morici así es gracias a esos compositores que creen en el talento de los artistas cuando están empezando Calo de la cima además hay que decir que Puti ay Omar espérate aguanta hay que decir que Puti Omar tuvo la visión de escoger esos temas como separados amor de novela apoyadito el anillo o sea que la visión de Puti permitió que ese grupo los hijos de Puerto Rico llegara a la cima así es y hay que reconocerlo Omar no no hay que darle crédito a Puti Puti le decimos cariñosamente no porque sea eso de Putico era como un chiquito su mamá le puso Putico así que tenemos que darle gracias a Dios siempre a la gente que creen en uno los talentos nuevos con el talento que tengan si no le dan oportunidades nunca van a ser talento hay que darle su momento para que ellos hagan su trabajo así que yo creo que los artistas déjeme hacer una vaina a esos artistas consejo de Omar de Morici que tienen la aprobación y el cariño del público usted es artista porque el público lo apoya usted no digo tiene el talento pero no se crea que usted es mejor que nadie usted tiene que agradecer a ese público que como tú dices Bebeto te escucho siempre y te sigo que paga para ver los artistas entonces vienen con una seguridad y un aparataje grandísimo déjense esa vaina así es lo hizo Omar de Morici que ha estado en grandes escenarios del mundo cantando merengue bueno a raíz de eso Omar te hago la pregunta de cuándo tendrás pues el honor de estar en República Dominicana complaciendo a tus fanáticos con varias presentaciones artísticas bueno yo siempre estoy presto para trabajar siempre Bebeto que tiene cualquier evento siempre confía en mi trabajo he tenido la gran oportunidad de hecho parte de los visuales que se ven ahí son eventos que yo he hecho algunos de Colombia y soy un artista que me debo al público respeto al público y siempre que alguien confíe y quiera mi trabajo aquí estamos para trabajar ok para contratar esa voz de oro de Omar de Morici ¿cómo lo hacemos Omar? lo podemos hacer a través de esta misma plataforma lo podemos hacer a través de ahí están los contactos ahí están 809-401-3080 ¿qué dice Primo? 30-0-0 801-401-30-0-0 para contratar Omar de Morici además ahí está su Instagram arroba Omar de Morici oficial Lorena nos fuimos entonces así es Bebeto finalizamos con él que ha sido acogido por el pueblo por la gente su voz su imagen Bebeto él como artista completo de verdad que luce bien me sorprendió mucho impresionante la voz la voz suena igualita que antes desde los años 80 hasta ahora yo quiero saludar en el estudio a mi amigo Puti el eterno body girl que está aquí Bové darle un abrazo a Bové que es un hombre de paz y que bueno que ya se haya resuelto todo con el amigo Eddie Herrera porque duró unos 20 y tantos años ahí se está haciendo todos los aprestos ya para resolver esta situación porque son amigos tengo mucho tiempo compartiendo entonces el medio solo le gusta el morro la noticia negativa pero ya próximamente tanto Bové como Eddie Herrera van a resolver sus diferencias amistosas porque una relación de tanto tiempo no se puede estropear así que Bové gracias por tu decencia hermano conversé con Melita Bebeto no Eddie Herrera es mi hermano y ya estamos resolviendo la situación y me alegro mucho Bové verdad que sí y pues también por Eddie que es un caballero Omar vamos a despedir con Carlos de la Cima con amor de novela que le encanta a Puti Pérez así nos vamos ahorita nos vamos con Serien Noticias y en Bebeto Televisión la hora de Romeo Omar dale para allá Freddy Valdés márquelo perdida en el silencio me quedé noche tras noche pensaba en el amor que te entregué que hoy sí me duele pensar que me decías que jamás te negaría y hoy estás tan distante de mi egonía las cosas que he sentido yo por ti como explicarla pasiones de esperanza así llega al mil juramento al tiempo comprendí en mi realidad era cierto y me quedé triste y vacío pensar que el amor que ayer me diste era mentira hoy queda solamente componer lo que es mi vida los ratos que pasé pasaron ya no me interesan si es cara lo perdé así es la vida de la vida fue tu amor y en la soledad que ve de este intenso me elegí a ser y hoy me pongo a recordar los ratos que te di y lloro por miedo pero me la fue tu amor y esta vara me quedé pero me la fue tu amor me perdí en la soledad y sin saber qué hacer y no sabe así despedir así despedimos con Omar de Morici Alfred en el bajo Frey Valdés en el piano un verdugo Omar dame la riva pensar pensar que el amor que ayer le diste era mentira hoy queda solamente componer lo que es mi vida los ratos los ratos que pasé pasaron ya no me interesan si es que agarraron perder así es la vida donde el coro maestro dice pero me la fue tu amor y en la soledad que me te intenté saber qué hacer y hoy me pongo a regular los ratos que te di y lloro por miedo Señor muchísimas gracias gracias Bebeto bendiciones para todos Omar de Morici estuvo con nosotros